El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tiene cáncer. Este lunes anunció que será operado en dos días de un pequeño tumor cancerígeno en la próstata. Aseguró que le fue localizado muy a tiempo, lo que le da unas probabilidades de curación del orden del 97%. Santos, de 61 años, aclaró que la operación se realizará con anestesia regional y que, aunque deberá guardar reposo unos días, seguirá ejerciendo sus funciones como presidente. Pese a la inminencia de la intervención, confirmó su partida este lunes a la noche rumbo a Lima para asistir a la tercera cumbre de América del Sur y países árabes. El cáncer es una enfermedad que ha afectado a varios mandatarios y exmandatarios latinoamericanos en los últimos tiempos. Empezando por el presidente venezolano Hugo Chávez, los expresidentes de Brasil y Paraguay Luis Inacio Lula da Silva y Fernando Lugo. La actual mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, que lo padeció antes de ser presidenta. E incluso se manejó a principios de año que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, podría parecerlo. Pero tras una operación, se descartó la enfermedad.